El EEEE La última tarjeta dorada, antes de la semifinal. Guerreros versus combatientes, están listos y preparados. Hoy, el combate y la guerra empezó. Estamos listos, combatientes, porque hoy tenemos que dejarlo todo en la cancha. Rumbo a la semifinal. Guerreros, el día de hoy es nuestro. EEEEEEE Diez años.